El tema del momento es el tarifazo, mucha gente tiene miedo, si bien todavía no llegó del todo el frío, por la tarifa, en definitiva de la luz, el gas. Vos, Walter, como gasista matriculado, ¿cuáles son las recomendaciones que le haces a la gente a la hora de encender, por ejemplo, la estufa, la calefacción? ¿Se puede efectivamente hacer un consumo racional y tratar de que la tarifa venga un poquito más liviana? Uno sería, por ejemplo, primero hacer revisar la instalación domiciliaria por un gasista matriculado, en caso que haya pérdida y puede ser que no venga mucho consumo. Si está todo bien eso, podemos empezar con el segundo ítem, que para mí es muy importante, que sería la aislación de la casa, es decir, que tu casa quede a térmica. Es que los factores exteriores no invadan el interior, sería, ya sea en calor o en frío. En este caso estamos hablando de la calefacción, es decir, que tenemos que tratar de tener los burletes de la puerta, es decir, que estén perfectos, que tengan un cierre perfecto. Podemos usar vidrios de BH, que ayudan un montón, que aíslan un montón el frío o el calor. Ya te repito, podés separar dos cosas. Y bueno, eso, teniendo bien esos ítems, vamos a consumir menos gas. Es decir, va a estar menos tiempo la calefacción prendida, va a consumir menos gas. Y se va a calentar más rápido la casa. Claro, y a su vez también. Y se va a ver reflejado en la boleta. Una ayudita. Después tenemos otro ítem más que es muy importante, que es la utilización de termostatos. Es decir, podemos tener un tiro balanceado común o podemos tener un tiro balanceado con termostato. El termostato te permite, creo yo, llegar a la temperatura ideal, ayúdame, y que corte en el momento justo. Claro, por ejemplo, vos lo regulás, vamos a ponerle, trae numeración, no trae grados, pero ponele que vos lo regulás en tres, que más o menos calculá que debe ser la mitad de la potencia del artefacto. Una vez que llega ahí el calor, corta automáticamente. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo tener un artefacto prendido en tres, vos te fuiste, no lo estás usando, sigue consumiendo. Entonces, bueno, eso es algo muy importante, que puede ser un tiro balanceado, te ayuda en una loza radiante, tener un termostato de ambiente. Bueno, el cuarto punto pueden ser las energías alternativas, ¿no? Por ejemplo, la radiación del sol, ya aplicadas a un termo existente. Bueno, estamos hablando de agua sanitaria en este caso, o agua para bañarse, sanitaria, sí, para lavar cosas, caliente. Se le puede adosar un sistema de termo solar, de esa forma el agua ya viene precalentada. Se puede usar directo o indirecto, en caso que, bueno, directamente no te alcance, vos le vas a dar más potencia con un termo, que puede ser a gas o puede ser eléctrico también. O sea, el agua llega precalentada gracias a un panel solar, y luego faltaría darle un calentamiento aún mayor, ¿no? Si es necesario, sí. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas a consumir gas, pero vas a consumir un 20% de lo que consumías antes. Estos sistemas son nuevos en el mercado. En mi caso, estoy haciendo la prueba en mi casa. Estoy poniendo termos. ¿Te animás a esta tecnología? Sí, totalmente, totalmente, porque es el futuro. Es el futuro, y más como están los costos ahora de gas, electricidad. Que venga de un gasista matriculado suena bastante chocante, ¿no? Bastante fuerte. La verdad que mucho no me conviene, porque yo me gustaría seguir haciendo instalaciones, pero bueno, tenemos que ver la realidad, lo que es. ¿Se puede entonces hacer un uso racional de la energía para poder pasar este mal momento? Y sí, vamos a tener que cambiar la costumbre. Es decir, tomar un poquito de seriedad en el tema, cambiar un poco los hábitos. Si dejabas medio fuerte el termo, bajalo un poquito, tratá de que no tengas 30 grados dentro de tu casa, porque a su vez también te puede hacer más en la salud, vamos a decir la verdad, porque el golpe que hay de diferencia, y te va a ayudar mucho al bolsillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!